Bueno, quiero llevar un saludo muy especial a toda mi gente a través de las redes sociales, Instagram, mi hermano Landín, Maricris, todos los muchachos que se han venido en sintonía y toda la gente en Europa y España, Chomeris Reyes, Pierluigi, allá en Italia, gracias por estar siempre con nosotros y en esta Semana Santa hay que tratar de dar con mucha precaución cinturón de seguridad, luces e incendidas y sobre todo manténse con mucha prudencia. Si conduce, no tome. Para evitar accidentes de tránsito, nosotros estaremos dándole seguimiento a este proceso de lo que es el asueto de la Semana Santa y estaremos en la zona de Nagua para darle seguimiento a todo este proceso de lo que es la Semana Mayor.